Música Con el síndrome de víctima con llantos, ensayaste a perfección este teatro. Permíteme reírme, qué gracioso te queda el show. Pero niña, por Dios, no pretendas someterme a tu chantaje, donde tu psicología me hace el culpable. Y no, y no tolero una infidelidad absurda, sinónimo de traición. No, 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 ya mataste con tu verbo definitivo, aquella historia que una vez aquí existió. Y ya es que amó. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.